¡Están los campeones! ¡Están los campeones! Saludos, buenas noches, José Luis, José Antonio, el primer picheo rodado un poco a la izquierda de Jim Segura que retira a McNeur y Sierra por la vía 43 y rápidamente se produce el primer out del partido. 57 turnos, saca elevado fácil al frado derecho, ya la está esperando Héctor Rodríguez y la atrapa sin problemas y rápidamente hay dosados. Preparado el cubano, batazo entre Rye y Centerfield, la busca Ramón Laureano, ya la espera y la captura para el tercer out de línea. Mientras vemos el cañonazo de hit de Héctor Rodríguez rápidamente al segundo picheo. Bueno, volvió con el lanzamiento y la botó. La bola se escapó hacia atrás y aprovecha Rodríguez y está en segunda ahora sin nada. 114 ponches, aunque por medio de carrera, es alto. Fuerte el rodado por el medio del terreno, la bola siguió de hit, cortó el jardinero, viene al plato Rodríguez y ya notó. Va para segunda, Marmolet, eh, Laureano y llegó. El lanzamiento es rodado por tercera, la perdió el tercera base, había tal Abelino, ya notó Miguel Sanó. Va a notar también Raimel Tapia y un disparo a segunda. Bueno, y lo ponen a Carlos Martínez. Le hizo swing y no encontró nada, Sierra esponchado para el segundo out de línea. El torpedero Euribiel Ángeles saca elevadito, corto, salió segura y la atrapa para el tercer out de línea. Bueno, ahora se... Ahora fue el... Habrán al monte después a él ahora, el pie esponchado. Le hizo swing y no encontró nada. Sanó se va esponchado para el segundo out de línea. El lanzamiento conectó buena madera entre el left center field, la busca rápidamente Ramón Laureano y se la lleva para el tercer out de línea. El toque salió de frente al lanzador, tiene que ir por primera. El troje insegura por la vía 14, funciona el sacrificio de Carlos Martínez, avanzó a tercera. Elevado, corto, viene hacia adelante rápidamente Coperniak y la atrapa. No se va a mover el jugador, un día que corre en tercera, el derecho. El lanzamiento elevado fuerte al parado izquierdo, ahora da un par de pasos hacia atrás. Coperniak y la captura para el tercer out de línea. Por una, solamente ha permitido del hit. Bueno, ahora le empezó. Recibe el pelotazo Laureano y va para primera. Había retirado ocho de manera consecutiva. Recibida para ordenarse. Fuerte el batazo de hit al jardín izquierdo para Franchi Cordero. Se detiene en segunda Coperniak, en primera Cordero con su primer hit del partido. El rodado fuerte por el short con el bajo incómodo, con el guante de revés, el mago. Por eso le dicen el mago. 6-3 la jugada, primera. Le hizo swing y no encontró nada. Se va ponchado con el slider. Strike y ha entrado y es ponchado al monte para el tercer out de línea. El rodado lento por el lado derecho ataca el intermedista Rosario. El tiro es malo a primera. Va para segunda Marmolejo, la tiene Sanova. El disparo, Seif en segunda. Fuerte el batazo entre primera y segunda. La bola de hit al jardín derecho. Cortó Tapia, enviaron al plato a Marmolejo. Se anotó, sencillo remolcador para Abiatal Avelino de la número 2 de los Leones. Ahí está la repetición y nos parece que sí, que se pide. Héctor ya había entrado. Seif en primera. Así que hay hit para Héctor Rodríguez. El lanzamiento línea de hit al prazo central. Dobló de tercera, viene al plato Avelino. Sencillo remolcador de Matt Koperniak. El juego ahora 4 a 3. Está Laureano. Línea de hit al prazo izquierdo. Se va a empatar el partido. Ya dobló de tercera y viene al plato Rodríguez. Va para tercera a Koperniak y lo esperaron. Ya había notado Héctor Rodríguez. El rodado que es bueno para dos. La tiene González. Piso a primera. Doble matanza a 6-3 la jugada. Ahí dos a. Lanzamiento le hizo swing y no encontró nada. Sierra se va punchado para el tercer out de línea. Línea de hit. Entre el left center field corta rápidamente. Buen corte del jardinero izquierdo. El disparo a segunda y se detiene en primera González. Todas las bases. Mano seguro se mantiene Henry Sosa. Ahí está el out. Tentando empasarse. Sí, aquí con el top. Exacto. Se metió debajo y es dominado Bruján. Altísimo el batazo al cuadro que espera Erick González para el segundo out de línea. Lanzamiento le hizo swing y no encontró nada. Rosario se va ponchado para el tercer out de línea. Los leones han demostrado gran capacidad de reacción y empataron el encuentro. Y yo voy a retornar con ustedes porque se está cocinando algo. Bueno, Pat. Mucho horror está andado hoy. El rodado por el medio del terreno. Allá la tiene Rosario pero no pudo hacer el disparo. Rizosa. Es dominado Abraham Almonte. Elevado que ya la busca el jardinero derecho y la atrapa Héctor Rodríguez para el primer out de línea. Listo Henry Sosa. El lanzamiento batazo fuerte al prado derecho. La busca rápidamente Héctor Rodríguez y se la lleva. Lo estaba acechando bien colocado Héctor Rodríguez y se va el octavo sin carreras para las estrellas. Adentro llega la cuarta mala y va rumbo a primera por Bolet Pistoyán. Se fueron los corredores. El lanzamiento llegó de piconazo el picheo. Es la cuarta mala y se llenan las bases de leones. Abanico y lo punchó. Lento el rodado por el lado izquierdo. Va a ser difícil para Belén. La tiene a mano limpia. El disparo a primera es malo. Ya notó desde la tercera Franchi. También viene al plato González. Y detienen en tercera a Yamaico Navarro. Parado. El rodado fuerte pero de frente al intermedista allí insegura. Out 25 a ley de dos. Le hizo swing y no encontró nada. Out 26. Lento Rodolfo Martínez. El lanzamiento le hizo swing. Y no encontró nada. Rubán se va ponchado para el tercer out del inning. Y de esta forma finaliza el partido. Victoria para los leones. Seis carreras por cuatro. El lanzamiento le hizo swing. y la idea de la ruta. Si no me permite actuar será llegado en la ruta control. Y de esta forma finaliza tu decisivo es важно ver skeptical. Es para paraly método sobre elación del año nuevo. Y de esta forma finaliza acá. En este momento no está bajada,